Hermano, ¿qué te parece la máquina de Julián? Una patata. ¿Tú crees que tenemos que tirar todo el tú? Ah, que ya, pero que aún sigues aquí. Aún estamos aquí. ¿Tú no te ibas para otro sitio? No te diré que te vamos a tirar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!